Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel Amigos, como sabemos, estas últimas semanas ha sido noticia a Chayo Muedano Pues porque aparece con un nuevo disco Es un nuevo disco que Chayo ha querido sacar Ella ha comentado que es un disco que va... Que es como una especie de carta de amor y que es una dedicatoria para su madre Dice que es un homenaje que le quiere hacer a su madre en vida Ya que su madre para ella es una persona muy constante, muy tenaz, muy valiente Y es una persona que para ella es su espejo diario Además Chayo aprovechaba un poquito para promocionar el disco Y daba a entender de que ella está cansada de la prensa rosa De que la prensa no es como antes De que solamente hablan de ella para hacerle daño Incluso para meterse con su vida profesional Y que incluso tenía que decir que le habían dicho muchísimas veces Si quería ir a supervivientes Y ella perfectamente había dicho que no Se había negado muchísimas veces Y claro, ayer podíamos ver que En este caso Sábado estaba muy enfadado con Chayo Por estas declaraciones que había hecho Un poco dándole la cara Bueno, dándole la espalda, mejor dicho A la cadena Y Kiko Hernández ya no podía más Sabemos que Kiko Hernández está harto de Chayo Harto de Rosado Benito Sabemos que tiene muchísimos rifirrafes Y ayer otra vez Salva, Kiko le mandaba un mensajito Otra vez subliminar a Chayo O en este caso a Rosario Moedano Porque también dijo en su entrevista Que no le gusta que le llamen Chayo Sino que le llamen Rosario Sabemos que hoy justamente Su padre se va a sentar a Sábado de Luz Imaginamos que pues para hablar Todo lo que él tenga que hablar Y ayer Kiko le dijo que Este programa de mierda Es al que tu papá se va a sentar mañana Y es en el que tú te has sentado Quinientas mil veces Y también se ha sentado tu madre Para pagar vuestras deudas con Hacienda Además le dijo que fuera Que anda, que se fuese a cantar Que a ver si alguien la podía escuchar Porque como bien sabe Chayo pues siempre tiene muchísimos abucheos En este caso tenemos que decir Que Carlota Corredera salió en defensa de Chayo Y le dijo que por favor No se metiera con su profesión Puesto que ella haya decidido Alejarse de los medios Y que al meterse con su profesión Es el pan que ella tiene que darle Todos los días a sus hijos Por eso no ve bien Que se esté metiendo siempre Con su carrera profesional Pero Kiko Esta reprimenda de Carlota Le sirvió para coger más fuerza Y dijo que si para ella El cante era su profesión Para él Sálvame Y todos los programas de Telecinco Y de Mediaset Eran su profesión Por lo tanto Que si ella pedía siempre su cabeza En Sálvame Y siempre estaba criticándolo Y poniéndolos a parir Que él también tenía el derecho De opinar Sobre la forma que tenía De cantar Ha dicho Que le parece súper mal Que todo el mundo la buchea Y bueno Y más o menos Pues vino a decir Que su carrera era una caca Pero bueno Son las formas Que sabemos que tiene Kiko Sabemos que está muy enfadado Con esta pareja No la soporta No las aguanta Pero Kiko Es verdad Que a veces también Te pones en una tesitura Que a veces también Pierdes la razón Sobre todo Por las formas que utilizas Pero bueno Como siempre ya sabes Que en Choney Channel A nosotros lo que nos gustaría saber Es qué es lo que piensas Porque en Choney Channel Tu opinión nos interesa Gracias por confiar En nuestro canal Choney Channel Tu diario rosa ¡Gracias!